Nicaragua única, original. Venimos la línea de nuestro gobierno promoviendo lo que es el modelo de diálogo, alianza y consenso. En esta ocasión estamos reunidos nuevamente con el sector de alimentos y bebidas, con el objetivo siempre de ir mejorando la calidad de los servicios. En esta ocasión nos acompañan otras instituciones, como es el Inatec, nos están acompañando también el Mitra y el INSS, los cuales van a estar explicándoles ahí cuáles son los requisitos, para siempre garantizar lo que es la formalización del empleo, las mejores condiciones de trabajo, que es lo que siempre ha estado promoviendo nuestro gobierno. De hecho se ha venido trabajando y fortaleciendo a lo largo de todo este año la relación, creando este tipo de espacios para trabajar de la mano y fortalecer lo que es el servicio que se le está apretando a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Esta vez venimos a hablar con instituciones, tanto del INSS como del Ministerio del Trabajo. Yo creo que es importante porque debemos de nosotros, a nuestros colaboradores, tenernos asegurados que cumplan con todas las normas de seguridad y vamos a ver qué logramos, qué sacamos, qué acuerdos podemos llegar para nosotros los pequeños negocios turísticos que estamos aquí en este país. Excelente, excelente. Nosotros hemos participado en programas, en capacitaciones del INTUR. Casualmente yo estoy una de las favorecidas esta vez con el bono productivo que está dando el INTUR a través de las pequeñas pymes. Nos beneficiaron con un sistema solar de 10 bujías y esto nos va a venir a paliar un poquito el alto consumo que nosotros tenemos como negocios en energía. Son muy buenos para nosotros los que tenemos negocios así porque nos dan capacitaciones y nos ayudan a tener una buena estandarización y a tratar mejor al cliente, tanto turístico nacional como internacional. En el aspecto de nosotros mucho porque, por ejemplo, nosotros en el restaurante de Ranchito Los Taquipollos hemos tenido una estandarización tanto en el personal como en la comida y eso nos ha llevado a tener éxito de que tengamos muchos clientes nacionales y también turistas internacionales. Como les digo, mis expectativas son ver las respuestas que hay de ese primer encuentro en esta segunda invitación que nos han hecho. Pero en lo personal les puedo decir que el INTUR antes no ha brindado espacios de otro tipo como capacitaciones y asesorías y eso y nosotros como restaurante hemos obtenido grandes beneficios de ese tipo de oportunidades que nos ha dado el INTUR. Por ejemplo, cuando estuvimos en un programa de gestión de calidad que se llama Moderniza, eso nos permitió mejorar mucho nuestros procesos, nuestros controles internos y la calidad de los servicios que le ofrecemos a nuestros clientes. Nicaragua única. Original.